Hola amigos de YouTube sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual veremos como restaurar nuestros equipos Xperia nuestro Sony Xperia en caso de que se nos haya olvidado el patrón o el PIM y así podamos restaurarlo para poder volver a configurarlo como nuevo dispositivo y a darle uso para ello lo que necesitamos es el programa de Xperia Companion este programa voy a dejar el link de su descarga en la descripción del video el cual al darle click les va a enviar a esta página en la cual tenemos que esperar 5 segundos para luego darle en saltar publicidad le damos en saltar publicidad nos redirecciona a la página de Mediafire y nos abre otra página la cual es de publicidad la cual tenemos que cerrar y le damos acá en download para descargar el archivo bueno, lo descargan yo ya lo tengo descargado, lo voy a cancelar voy a cerrar acá y como ven acá está el programa lo ejecutan una vez lo tengan seleccionan su idioma aceptamos el contrato de licencia le ponemos en instalar le damos en sí y empieza la instalación del programa Xperia Companion bueno, ya está listo le podemos dar en iniciar o si no, cerrar y luego podemos acceder a través del acceso directo que nos queda en el escritorio pero vamos a darle a iniciar para que veamos cómo va esto ya, entonces una vez abierto el programa vamos a ir aquí donde dice reparación del software aquí esto también sirve para relojes smartwatch o sea, relojes inteligentes ya y para los Xperia o tablets de Xperia ya vamos a darle aquí para móvil le damos clic bueno, acá nos da las recomendaciones para que este proceso de reparación de software salga satisfactorio y no salga, no quede algún error y nuestro equipo vaya a quedar inservible le damos en siguiente acá más información claro, acá nos dice lo de la cuenta de Google como ya los equipos con Android D5 Android 5 hacia arriba ya empezó esta seguridad para los teléfonos los cuales se restablecen a través de hard reset ya, a través de los botones o a través de este procedimiento a través de Xperia Companion el cual si no sabemos la cuenta de Google ni la contraseña no vamos a poder tener acceso y esto que estamos haciendo en este momento no va a servir de nada así que antes tienen que verificar o acordarse la cuenta en la cual le tienen ingresada a su dispositivo ya, entonces le damos en siguiente aceptamos y damos en siguiente y va a empezar a inicializar bueno, la inicialización bueno, esto se demora ya se demora bastante por lo menos en mi caso ya que mi conexión de internet no es tan rápida entonces voy a pausar el video y a medida que vayamos avanzando vamos a seguir grabando ok bueno, continuamos con la reparación del software de Xperia y aquí tenemos que seguir estos pasos para poder instalar el firmware en nuestro dispositivo bueno, el paso 1 asegurarse que el dispositivo está desconectado del ordenador 2 paso 2 apague el dispositivo y espere 5 segundos paso 3 mantenga pulsada la tecla de bajar volumen del dispositivo paso 4 conecte el dispositivo al ordenador manteniendo pulsada la tecla bueno, la tecla de bajar volumen espere a que la aplicación continúe automáticamente con el paso siguiente entonces como dice vamos a tener nuestro equipo apagado ya y vamos a presionar el botón de bajar volumen con el botón de bajar volumen presionado vamos a conectar el cable USB el cual ya está conectado a nuestro ordenador lo conectamos tenemos que prender la luz roja luego la verde y el computador lo reconoce dando su sonido ahí ya lo reconoció el programa nos da la información importante que se perderán todos todos los datos que están dentro de nuestro dispositivo porque se formateará y el contenido de la tarjeta SD no se borrará entonces vamos a sabiendo esto no es necesario sacar la tarjeta SD en caso de que tengan algo ahí pero si bueno como está bloqueado no vamos a poder sacar la información del teléfono así que ya la hemos perdido bueno vamos a darle aquí entiendo que se perderá todo el contenido personal le damos en siguiente luego siguiente y empezará la reparación del software de despedido en este paso empieza a descargar su firmware el cual pesa alrededor de un gigabyte y como dije anteriormente mi conexión es lenta así que se va a demorar mucho en descargar entonces yo voy a pausar nuevamente este video ya he acabado de instalar el firmware al Sony Xperia ahora solo queda desconectar nuestro dispositivo del cable USB para encenderlo y bueno esperar que inicie como es el primer inicio después de la instalación del firmware se demora un poco más puede llegar a demorar en algunos equipos hasta 10 minutos así que no se impacienten si se demora mucho ya con esto bueno prenden su equipo y pueden configurarlo ya como nuevo dispositivo con su con su puente y todo para que lo puedan ocupar eso sería todo y espero que les haya servido que les haya gustado este video tutorial apoyen con una manito arriba suscríbanse a mi canal y será hasta la próxima que tengan un muy buen día